El día de ayer una de las noticias más importantes fue el anuncio de la reposición del tren Santiago Valparaíso. Esto ocurre 160 años después, desde que se inaugurara la línea ferroviaria que por primera vez creó un tren para unir estas dos importantes ciudades de nuestro país. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Es de amplio conocimiento el modo en que durante la dictadura toda la infraestructura ferroviaria del país y toda la institucionalidad ferroviaria del país fue desmantelada. No se reaccionó a tiempo necesariamente en el tiempo posterior y al menos los primeros gobiernos de la post dictadura persistieron en una política de al menos indiferencia con las posibilidades que entregaba el tren. Claro, para quienes tenían el privilegio de conocer otras partes del mundo, países que convencionalmente se consideran más desarrollados, llamaba la atención cómo en aquellos países el transporte, tanto de pasajeros como de carga, estaba fuertemente basado en la utilización del tren en su combinación con otras formas de transporte. Muchos países de Europa, por ejemplo, tienen en rigor unidas las líneas de lo que acá podríamos conocer como el metro con las líneas de tren que unen ciudades diferentes, pero que sin embargo acá se trataba de instalar el discurso como si aquello fuera anacrónico. Ciertamente la discusión sobre el transporte no es sólo en romántica. Tenemos plena conciencia de que hay muchas evocaciones incluso de carácter poético, en el caso de las personas mayores recuerdos biográficos vinculados con el tren, que no necesariamente entran en los mecanismos de evaluación respecto a cuál es el mejor tramo o cuál es el mejor medio de transporte para conectar determinados lugares. Tampoco podemos dejar de considerar que la presión de los grupos de interés existe y qué duda cabe que en el caso de Chile, tanto los camioneros en el caso del transporte de carga como las empresas de buses altamente concentradas y en especial en el tramo entre Santiago Valparaíso o Santiago y Viña del Mar juegan un rol que probablemente no es tan visible, pero no me cabe ninguna duda de que es tal. En esas circunstancias entonces es que se debate sobre las políticas públicas de transportes y se llega a esta definición. Un tren que como el Presidente de la República nos recordaba el día de ayer, es un tren de cercanías que no tiene solamente como objetivo la conexión directa entre Santiago y el Gran Valparaíso, cuestión que se va a hacer a través de la estación de Merval El Salto, que es la estación que podríamos decir que está al final de Viña del Mar yendo desde Valparaíso hacia el interior, sino que también la conexión con otros lugares que han sido abandonados y que incluso han sido considerados zonas de sacrificio. Si ustedes revisaran la información que nosotros hemos dado durante los 10 últimos años, por ejemplo sobre Tiltil o sobre Batuco, nos vamos a encontrar mucho más con situaciones de contaminación, con vertederos, con proyectos de inversión que dañan el medio ambiente, que con noticias que efectivamente representen un avance en las condiciones de vida de la población. Ahí están aquellos lugares, vamos a usar el cliché que se usa ahora, lugares abandonados, transformados en lugares con grandes posibilidades a propósito de la instalación del tren. Este va a ser un tránsito largo para volver a darle a este medio de transporte el lugar que muchos expertos consideran que debería tener en favor del bien común. Fíjense que esta sola obra, que es una obra menor si se le compara con nuestra larga y angosta faja de tierra, requiere más de 1.200 millones de dólares y solo va a estar implementada el año 2030. Pero bien, parece ser el momento de impulsar una política que pueda generar mayor diversidad, mayor conectividad y que le permita también a las personas tener distintas posibilidades para desplazarse. Hay comunas importantes alrededor de todas aquellas que han sido consideradas como estaciones. Por lo tanto, en términos literales, la conectividad no habría que vincularla solamente con aquellos lugares donde están las estaciones, sino también con sus entornos inmediatos. No quiero explayarme demasiado, pero por solo nombrar algunas, Quilpue, Villa Alemana, Olmue, Quillota, Los Andes, y otras que van a estar más cerca de medios de transporte que llevan más lejos. En resumen, una noticia que viene a proponer cambiar los sentidos comunes imperantes en el último tiempo sobre el transporte, y que esperamos que dé lugar a otros anuncios que efectivamente permitan que el tren vuelva a tener un lugar y ofrecer a las personas una posibilidad de transporte de mejor calidad.